Hola amigos, muy buenos días, soy Osvaldo Cancelos y esto es Magazine Regional. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muchísimas gracias por difundir la actividad. ¡Suscríbete al canal! ¡Muchísimas gracias a Río Cuarto Try Run! ¡Muchas gracias a América Sport presente! ¡Muchas gracias a Río Cuarto! Ese día empezaba un desafío, un proyecto que estamos orgullosos de haber empezado. Y lo mejor de todo es que todavía queda mucho por vivir, por hacer, porque el trabajo no para. Gobierno de la ciudad de Río Cuarto. Estamos cerca. Desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana hasta las 10 de la mañana, comentándole todo lo que sucede a nivel local, provincial y nacional. Nosotros nos volveremos a ver en una semana con más de esto que llamamos Magazine Regional. Que tengan todos ustedes un excelente fin de semana. ¡Gracias por habernos acompañado! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!